Aquí en la vida no existe la suerte Si llegó lo tuyo, ¿por qué fuiste en mente? Porque la vida se ha hecho pa' valiente Sin miedo, voy a morir Y si me toca morir con lo mío, muero un guerrero Soy uno de los dos, por el dinero no Pa' los llaneros, los dimos pasaremos a ser los primeros Estoy pendecido, y eso es gracias a Dios Andamos contando los billetes Pero no sabes na' de dónde saco los billetes Andamos con todos los maldetes Estando buscándolas, somos todos de menorete Pa' ganar, no pa' ganar Los chamacos los reamos, llegamos y actuamos, coronamos y repartimos la torta A la familia aseguramos porque son los únicos que están y los demás no se reportan Por eso sigo, recito, insisto y versito porque la sigue, la cruz sigue así de corta Si lo tienes en la mente, lo tienes en las manos, mi hermano la misiona aquí no se aborda Andamos contando los billetes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!